¡He dicho! Muchísimas gracias, señora y a pedido de todas ustedes. Las que nos ven hoy, llegan dos reyes, dos super bailarines que hemos visto en televisión para demostrarnos cuánto saben en Doctor TV. ¡Adelante, Gustavo Rivera y Sergio Lois! ¡Adelante! ¡Hola, bienvenidos! ¡Hola, qué tal! ¡Bienvenido! Muchísimas gracias por estar acá, ¿verdad? Hoy día vamos a jugar Dime Cuánto Sabes en Doctor TV. Así que... Vamos a ver, vamos a pasar por acá porque quiero explicarles un poquito. Acá tenemos una serie de órganos de todo nuestro cuerpo. Desde un cráneo, un hígado, un corazón, tenemos cerebro, el cuerpo humano completo, un oído, varias cosas, porque la idea de lo que vamos a hacer es a ver si ustedes pueden adivinar de qué órgano estamos hablando mientras nosotros decimos su función, su forma, alguna característica especial. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Perfecto, a posiciones, por favor, Gustavo y Sergio. ¡Adelante! Muchachos, acá también se trata un poquito de velocidad, pero solamente cuando suena el timbre, yo digo 3, 2, 1, pum pum y... Inmediatamente, solamente pueden escoger un órgano de los que están allá. ¡Listo! Primera pregunta y la tenemos en pantalla. En Dime Cuánto Sabes en Doctor TV. ¿Es el órgano más largo y tiene miles de bacterias en él? ¡Ajá! ¡3, 2, 1, vamos! ¡Ajá! ¡Por favor! ¡Vaya, vaya, vaya! Ya ha sido esto, vamos a repartir el punto del caso que estuvieran con la razón, ¿de acuerdo? Porque en este caso, los dos han colaborado con la respuesta y me parece muy lógico, muy bien. La idea es hacer un poquito de comunión también, ¿de acuerdo? ¡Claro, exacto! Están casi bien, casi bien. Y lo tenemos en pantalla, vamos a mirar. ¡Adelante, señor director! ¡El intestino! ¡Efectivamente! Pero acá tenemos que ver una cosita. ¡Adelante! Miren ustedes, justo lo que tienes en la mesa, Sergio. Y este es el intestino. Pero acá el intestino no está completo. Si usted me permite, por favor, un momentito. Nos falta... Ajá, vamos a soltar así. Esta parte del intestino, que viene así. Así que lo vamos a repartir, porque el intestino está dividido en porciones. El intestino delgado, adelante con la siguiente imagen. Y a este se asocia el colon, que es el intestino grueso, que es el que más bacterias lleva, porque con esas bacterias nosotros podemos realizar una mejor digestión. De acuerdo. Ahora, una cosita importante. ¿Cuánto cree, Sergio, que pide un intestino? Sé que es bien largo, pero... ¿Tienes alguna idea, Gustavo? Echa un número. Tres metros. ¿Tres metros? ¿Un número? Sí, también por ahí. Por ahí. Ya les digo, llega a medir de nueve a doce metros en algunas personas. Así es. Y lo hemos comprobado acá, cuando lo hemos estirado. Un intestino es así de largo. Imagínense ustedes, ¿saben? Muy bien. Siguiente pregunta y la vemos acá en pantalla. Adelante. ¿Es el órgano que consume casi el veinticinco, un cuarto de todas las calorías que tenemos en el cuerpo? Ajá. Tres, dos, uno... ¡Piénsen bien! Ellos llegaron dispuestos a todo. Los Reyes. Toca esta parte, yo no tengo que duda. Toca esta parte, toca esta parte. En el siguiente bloque de Doctor TV. Si su orina tiene mucha espuma, quiere decir que puede estar perdiendo proteínas por la orina. Puede haber un daño renal. No se mueva. Me parece muy bien que estén jugando en pareja, porque la verdad es que la pregunta estaba un poquito enredada y difícil. Pero miren la respuesta a ustedes. ¡Bien! 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 Durante el día, el cerebro gasta entre el veinte y el treinta por ciento de las calorías, porque necesita la energía, necesita la glucosa para poder funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, como es un órgano que necesita mucha irrigación, si por ejemplo nosotros comemos, nuestra sangre va hacia nuestro aparato digestivo, dejando de irrigar un poquito el cerebro. Por eso es que nos da sueño después de comer, se dan cuenta. Entonces, cuando uno tiene un sistema activado de alerta, por ejemplo, el cerebro comienza a recibir mucho más sangre y se come prácticamente un cuarto de todas nuestras calorías. Un órgano maravilloso. Tú me puedes decir ahí, por ejemplo, ¿dónde está el cariño? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde están las tablas de multiplicar tu número de teléfono? ¡Todo eso está ahí adentro! ¡Imaginen qué maravilla! Adelante, vamos a ver, la siguiente pregunta, veamos. Este órgano se encarga de eliminar los desechos de la sangre. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cinco, cuatro, tres! ¡Tres, dos, uno! Oiga, se supone que esto es un concurso y ustedes están ahí, pero me parece muy bien porque la unión hace la fuerza. ¡De acuerdo! ¡Vamos a ver la respuesta! ¡Adelante, señor director! ¡Los riñones! ¡Excelente, amigos, de verdad! Gustavo, Sergio, por favor, acompáñenme un momentito por acá, porque tenemos algo importante para conversar. Uno para acá, el otro por acá, por favor. Póngase un guantecito, póngase un guantecito. Yo también le voy a poner un guante, porque lo que tenemos acá, en este caso, no tenemos, no son órganos humanos. Normalmente, nosotros trabajamos, gracias a la UPC, con órganos humanos. En este caso, hemos traído órganos que se parecen muchísimo a los órganos humanos. Incluso, nosotros, como médicos, hacemos nuestras prácticas de cirugía en cerditos, porque su sistema interno es muy parecido al de los humanos. Y acá tenemos dos riñones. ¿De acuerdo? Lo que pasa, y lo que quiero que entiendan, es la maravilla de estos órganos. Si uno tiene, por ejemplo, un colador, ¿de acuerdo? Y pone el colador, van a quedar desechos que no salgan, ¿no es cierto? Pero el tema está en que los riñones no solamente dejan pasar lo que no sirve, sino que retienen lo que sí no sirve. Y eso es lo más importante, porque, por ejemplo, proteínas no deben irse en la orina, deben retenerse. Cuando uno comienza a perder proteínas, y acá les doy un signo, señora, si su orina tiene mucha espuma, es como clara de huevo. ¿Qué tiene el huevo? Proteínas. Si su orina tiene mucha espuma, quiere decir que puede estar perdiendo proteínas por la orina. Puede haber un daño renal. Son cositas importantes. Vamos a hacer una pequeña autopsia a un riñón, ¿de acuerdo? Porque acá es importantísimo ver esto. Quiero hacer así. Lo vamos a abrir. Miren ustedes. Por acá, por acá, se filtra la orina y llega a salir a través de unos conductos que salen por acá. Ahí se ven los conductos. Y esto va hacia la vejiga para concentrar la orina. ¿Te han puesto un guantecito? Sí. Mira, toca esta parte. Yo sé que no te gusta. Toca esta parte. Toca esta parte y después vas a tocar la parte de adentro. ¿Ya? Ese es un tipo de tejido. Ahora, toca este tejido. Es totalmente otra contextura, otra textura. Eso es lo que se llaman los cálices renales. A través de todo esto es que nosotros podemos llegar a filtrar una cantidad. Cerca de 1.400 o 1.700 litros de sangre al día. Imagínense. ¿Al día? Al día. Vamos a ver. Siguiente pregunta. Lo dejamos esto por acá. Y nosotros cubrimos estos órganos por acá. Y listo. Y el siguiente y última pregunta. La tenemos acá. ¡Adelante, señor director! ¡Veamos! Tiene el tamaño aproximado de un puño. Y en él puede crecer una vida. ¡Ajá! Vamos a ver, a ver si lo identifica usted. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vale! Ese es el corazón, hermano. Ese es el corazón. Ese no. Ese es el corazón, hermano. ¡Ya, pues! No, puede crecer también. ¡El lútero! ¿Dónde está el lútero? ¡Ajá! Oye. Pasen, 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 borrar. Ya lo tenían, ¿ah? Ya lo tenían. Lo que sucede es que ustedes lo están viendo abierto. Ahí está el lútero con las trompas. En este caso, abierto así, lo que tenemos es el canal vaginal. ¡Claro! El cuello del lútero, que es donde se hace señora el Papa Nicolau, donde el médico que siempre la tiene que atender. ¡Una vez al año! Para evitar y identificar si en esta zona hay algunas células que son malignas. ¿De acuerdo? Acá se hace el Papa Nicolau. Pero miren el tamaño del lútero, amigos. Casi del tamaño de un puño. Y piensen que este lútero crece desde acá hasta acá. Para tener un bebé. Miren ustedes. El lútero creció por el producto de la gestación. Todo eso es el lútero. E inicialmente era esto. Una maravilla de la naturaleza. Increíble. Increíble, ¿no es cierto? Muy bien, amigos. En realidad, ustedes han trabajado en grupo. Así que no le vamos a dar un puntaje especial a cada uno. Sino más bien ha sido un glorioso empate 2 a 2. ¿Les parece? Muy bien. ¡Se trae un poco por acá, por favor! Vamos allá. Compáñenme. Lo felicito porque de verdad, esto es por actividad física, tiene que ver con conocimiento del cuerpo. Es importantísimo porque así, si no nos conocemos nosotros, ¿quién nos va a conocer mejor que nosotros mismos? Hay que aprender un poquito. ¿Dónde nos encontramos? Cuéntenos sus proyectos, por favor. Bueno, gente queridísima. Nosotros los Reyes estamos en el número 999-630-643. Cualquier evento, sea corporativo, quinceañeros, despedidos solteros, discotecas, ahí estamos los Reyes a 24 horas del día. Y ahí para toda la gente también estamos largando nuestra academia de baile. Ahí, nuestra academia de baile la estamos largando ahorita en enero, así que ahí todo el mundo atentos con eso. A seguir trabajando, muchachas, y la verdad que los felicito con todos los bravos. Y gracias, nosotros regresamos enseguida. ¡Hasta la próxima!